Rosa Jiménez es otro claro ejemplo del talento emergente del motociclismo femenino. La jovencísima piloto madrileña ha sido una de las grandes protagonistas del Campeonato de España de Supermoto en la categoría DSM85 Road, en la que peleó por el título hasta la última prueba de la temporada. Finalmente acabó tercera, empatada a puntos con el subcampeón, Aarón Navarro, y a cinco puntos del campeón, Marc Moñinos. Vamos a conocer mejor a Rosa, una nueva referente del motociclismo femenino español. Mi pasión por las motos empezó desde que yo nací. Mi padre tenía una escuela de motos y a raíz de eso yo iba a las carreras y veía las motos y quise empezar a montar. De pequeña corrí en minimotos, ahora mismo también estoy corriendo en velocidad, en circuito grande, y pues he venido aquí a Supermotar porque yo entrenaba con una Kawa 85 y se me daba bien y pues estoy haciendo esto y velocidad. Creo que lo que más me gusta del Supermotar es que se me da bastante bien esta moto por ahora y pues me divierto mucho más con esta. Yo siento que ahora mis puntos fuertes es la frenada porque siento que freno tarde y el paso por curva. Mi referente ahora mismo es Mar Marquez, de quién no. Creo que al principio no había tantas chicas, no había casi ninguna chica en la parrilla y creo que cada vez pues somos más. Esta temporada me he encontrado bastante bien, bastante fuerte y en todas las carreras he estado lo más adelante que he podido, así que bastante bien. El objetivo es llegar a MotoGP y vivir de las motos. Gracias.